Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que tus labios me vuelvan a besar Deja que tus besos ausyen de la tristeza Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz se retorne a mi vida Para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis noches se aferren a tu sueño Para que te cuentes cuán grande es mi dolor Déjame estrecharte con este loco amor Que me viene al borde de la desolación Deja que mis manos te sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si eres preciso vida Pero nunca dirás que no volverás Deja que mis noches se aferren a tu sueño Para que te cuentes cuán grande es mi dolor Déjame estrecharte con este loco amor Que me viene al borde de la desolación Deja que mis manos te sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si eres preciso vida Pero nunca dirás que no volverás Pero nunca dirás que no volverás Quémame los ojos si eres preciso vida Pero nunca dirás que no volverás Que me viene al borde de la desolación